Un sujeto detenido y el decomiso de una carga de aparente droga forman parte del resultado obtenido tras una operación antidroga realizada el fin de semana en el puesto policial del kilómetro 35, ubicado en Huaycará de Golfito, en la zona sur del país. En ese trabajo participaron oficiales de la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas, direcciones policiales adscritas al Ministerio de Seguridad Pública, quienes detuvieron un vehículo y a su conductor en dicho puesto policial. Fue un agente canino junto a su oficial guía de la unidad canina con que cuenta la Policía de Fronteras que dio la alerta. Esto sucedió específicamente en el área del piso de la parte delantera del vehículo detenido por las autoridades. Siendo así, los oficiales de la PCD procedieron a efectuar a la respectiva inspección y de esta forma determinaron que en el área se encontraba un compartimento con 27 paquetes rectangulares conteniendo en su interior aparente concaína. Cada uno de estos paquetes tenía un peso aproximado a un kilogramo de cocaína, por lo que los 27 paquetes fueron decomisados al igual que 6.850 mil colones en efectivo y el vehículo donde se ubicó la droga y viajaba el ahora detenido. Este hombre fue identificado como de apellido Salfaro Torres de nacionalidad costarricense, 48 años, quien según datos suministrados por las autoridades policiales no presenta antecedentes ni causas judiciales pendientes.